Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy, 30 de abril, pude ir a la competencia latinoamericana de uñas que se realizó en Mar del Plata y las voy a llevar conmigo, así que vamos. La competencia se realizó en un hotel, así que lo que están viendo allá al fondo era todo el salón donde estaban todas las competidoras con sus modelos y estaban compitiendo, obviamente. Teníamos un pequeño buffet de este lado y del otro lado, que ahora vamos a ir, estaban los stands y los lugarcitos donde podíamos comprar los productos. Obviamente, Lali Niles de Laura Leguizamón, presente siempre con su buena onda. Y yo no me canso de ver todas las cosas que lleva, todas las cosas que tiene en su local, así que repasemos a ver qué es lo que tiene. Tiene un montón de cosas para decoración y lo que trajo al stand solamente debe ser menos de un cuarto de todo lo que tiene en el local. Es impresionante la cantidad de cosas que tiene en el local. Y yo no me canso de ver qué es lo que tiene en el local. Y yo no me canso de ver qué es lo que tiene en el local. En el local estaba Wendy Stamping y había varios stands y esto, chicas, imagínense en su cuarto, tener un cuarto aparte para todos estos esmaltes. Sería como un vestidor de uñas. Es impresionante la cantidad de esmaltes y los colores increíbles. Una entraba y te volvías loca, te dan ganas de llevarte todo. O sea, salías de ahí más pobre de lo que ya sos. Por lo menos en mi caso. Y este es el salón que ya les comenté. Es donde estaban las competidoras con sus modelos. Había dos jueces que iban mirando y controlando. Era por tiempo también, así que tenían que estar súper preparadas. Y todas esas esculturas que ven en la mesa son hechas con productos para la construcción de uñas. Gel, acrílico, decoración tipo foil. Yo lamento muchísimo la calidad de la imagen. Ojalá tuviera una cámara para poder firmarles un poco mejor. Pero increíbles las esculturas que hicieron las competidoras. Y no podía volverme a casa sin comprar algo, obviamente. Así que les voy a estar mostrando las compritas que hice. Fueron unas plaquitas de Wendy. Una con tema de los Simpsons. Otra con tema de unicornio. Están preciosas. Ya las estuve probando. Y otra con temática de Disney. Con Mickey, Minnie y Pluto. Y también están... Creo que es Goofy y el patadonal de bebés. Están preciosas. Para seguir con la temática también compré estos stickers. Yo pensé que eran de Kals, pero no. Eran stickers para las uñas. No sé si se dan cuenta, pero tengo ganas de ir a Disney. No sé si se notará. Esta tiendita la verdad que no la conocía. Tenía un montón de productos re bonitos. Después me di cuenta que no la conocía. Porque es una tienda de Buenos Aires. Y atrás trae más o menos como aplicar estos stickers. Donde se pueden aplicar. La verdad que están muy buenos. Y tenía una variedad de diseños increíbles. Había varios stands que también tenían productos para la construcción de uñas. Tanto en acrílico como gel. Estaba Nile Show. Estaba Wendy Stamping. Y había varios stands. Y esto, chicas, imagínense en su cuarto. Tener un cuarto aparte para todos estos esmaltes. Sería como un vestidor de uñas. Es impresionante la cantidad de esmaltes. Y los colores. Increíbles. Una entraba y te volvías loca. Te dan ganas de llevarte todo. O sea, salías de ahí más pobre de lo que ya sos. Por lo menos en mi caso. Y este es el salón que ya les comenté. Es donde estaban las competidoras con sus modelos. Había dos jueces que iban mirando y controlando. Era por tiempo también. Así que tenían que estar súper preparadas. Y todas esas esculturas que ven en la mesa son hechas con productos para la construcción de uñas. Gel, acrílico, decoración tipo foil. Yo lamento muchísimo la calidad de la imagen. Ojalá tuviera una cámara para poder filmarles un poco mejor. Pero increíbles las esculturas que hicieron. Las competidoras. Y no podía volverme a casa sin comprar algo, obviamente. Así que les voy a estar mostrando las compritas que hice. Fueron unas plaquitas de Wendy. Una con tema de los Simpsons. Otra con tema de unicornio. Están preciosas. Ya las estuve probando. Y otra con temática de Disney. Con Mickey, Minnie y Pluto. Y también están... Creo que es Goofy y el patadonal de bebés. Están preciosas. Para seguir con la temática también compré estos stickers. Yo pensé que eran de Kals. Pero no, eran stickers para las uñas. No sé si se dan cuenta pero tengo ganas de ir a Disney. ¿Productos? Perdón que estoy hablando re mal. Es que en serio es muy tarde. Estoy editando muy tarde y estoy hecha una zombie. No sé qué les decía. Así que si quieren o tienen una propuesta de algún diseño con alguno de los productos. Me lo dejan en la cajita de comentarios. Y seguramente el próximo video sea la reseña de las plaquitas de Wendy Stampin. Tienen muy buena reputación esas placas. Yo las estuve probando y la verdad que me encantaron. Y ya quiero mostrárselas. Pero bueno, vamos a esperar un par de días para sacar el video. Chicas, no se olviden de suscribirse para no perderse ningún video. Como les digo siempre, les dejo mi Instagram. Nos seguimos por ahí. Y nos vemos la próxima. Les mando un beso enorme. Chau, chau.